Querido estudiante, lo invitamos a que conozca el videotutorial para la solicitud de constancias y certificados académicos. Ingrese a la página de la universidad y dé clic en el sistema de gestión académica. Ingrese su usuario y su clave. El sistema le solicitará si desea recordar su contraseña. La recomendación es no hacerlo. Dé clic donde dice solicitud constancias y certificados y nuevamente ingrese con su usuario y su clave. El sistema le solicitará si desea recordar su contraseña. La recomendación es no hacerlo. El siguiente paso es dar clic en Nueva solicitud. Seleccione el tipo de solicitud y diligencia todo el formulario. Tenga en cuenta que si solicita certificados de notas, cada periodo académico tiene un costo. Si usted solicita constancia de terminación de materias y pertenece al programa de transferencia de profesionales, debe traer a la oficina de registro y control copia del pasisalvo académico, requisito indispensable para su elaboración. Al dar clic en Solicitar, se desplegará la ventana que le permitirá generar su recibo de pago. Seleccionará clic aquí y visualizará el recibo. Paso seguido, lo imprimirá en una impresora tipo láser. El recibo hay que cancelarlo en el banco Caja Social. Le recordamos que la elaboración del documento está ligada al pago del mismo. Finalmente, debe acercarse a la oficina de registro y control a reclamar su certificado con el recibo de pago original.